Buenos días ciclistas, estamos aquí a la altura del Tibidado para hacer el duodécimo episodio de análisis de trialeras. Hoy vamos a hacer la trialera del Observatory, ya con mi nueva mountain bike doble suspensión. Ahí tenéis la torre de Coixerola y la trialera empieza exactamente aquí. Vamos a ver qué nos depara esta trialera que, como veis, se coge aquí en medio de la carretera del Tibidado. Allí, a 10 metros más arriba, tenemos la trialera de La Secreta, que ya habréis visto en el séptimo episodio de esta bonita serie. ¡Vamos allá! Buenos días biciclistas, bienvenidos un jueves más al canal de Alforraor Bikes. Hoy, como veis, vamos a hacer la trialera del Observatory, gente que me la ha pedido por comentarios durante mucho tiempo, desde que sabe que la hizo, por allá en el mes de junio. Cuando me compré la mountain bike, por eso estaba tan ilusionado mostrándose la mountain bike, pero bueno, por la fractura y todo eso, la cosa se ha ido retrasando y también hay otros vídeos antes. Entonces, trialera, como os digo, bastante difícil por lo menos para mí, como siempre digo, escala alforraor, no pretendo abrir sensibilidades. Y como veis, pues aquí llegamos como... hay un pequeño salto, ¿no? Cruzo una carretera, la trialera, y no lo sabíamos y casi nos perdemos. Pero aquí os dejo una premonición que me da muy mal rollo. Si no me metan miedo es que voy a ir tope happy, ¿sabes? Cuando me meta la primera hostia ya no bajaré nada más. Cuando me meta la primera hostia no bajaré nada más. Y al cabo de una semana, me partí la mano. Cosas de la vida, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Yo no quiero volver, pero si dejáis la increíble cifra de 65 likes, vuelvo, lo prometo. Y no será como el acueducto, porque el acueducto quizás me precipité. Iba a ir, ¿eh? Iba a ir, pero me partí la mano y ahora mismo no estoy en condiciones de volver. Aquí creo que no sé, a medias, 65 likes y vuelvo, cosa que veo imposible. Pero bueno, está en vuestras manos. Yo volveré y grabaré con la GoPro, porque esto no está hecho con la GoPro, y veréis mejor. Porque en esta trialera, quizás estéis viendo y decís, vaya puta mierda, dificultad 1. Pero es que es esto, pero es que no grabamos bien el desnivel. Ahora veréis, os enseñaré un poquito el terreno, pero el desnivel es así, no os engaño. Cualquiera que lo ha hecho, lo puede dejar en comentarios, que el desnivel es brutal y no puedes ni frenar. Bueno chicos, como veis aquí, un desnivel importante. Con tramos técnicos, pero con esta doble, pues como veis hay un poquito más de confianza. Y lo he hecho enterito, así que venga, seguimos. Esto no lo podemos hacer, porque como veis aquí hay un árbol tirado en medio, que supongo que ya retirarán. Pero hay que ir con cuidado. El señor X aquí ha querido coger a la derecha y casi se da barranco abajo. Ese árbol aún no lo han quitado, os lo confirmo, ¿eh? Y han pasado ya bastantes meses, parece que da bastante igual. Por ahí supongo que solo pasa gente que hace un poquito de descenso, pues mira. Pero en fin, ahora vais a ver la situación que os comento, que es imposible frenar en esta trialera, porque también influye mucho el hecho de que haya mucha piedra suelta. Pero bueno, como veis aquí vais a escuchar el sonido. Yo tenía problemas en el sillín ese día, no se me ajustaba bien la arandela. Y el sillín se me caía hasta el fondo y yo no podía ir. Y quería parar a ajustarlo, pero como veis la bici se me pone. Yo estoy así y la bici va por aquí, está en horizontal y no podía frenar. Digo, o sigo o me mato. Y aquí pues sentí la muerte cerca, pero por suerte no me llega a caer. Como veis luego, el señor X sí se va a caer, aunque no se va a ver muy bien, porque por una vez en la vida iba yo delante de él. Iba muy confiado con la doble, creo que se nota. Y bueno, ahora ya no, como entenderéis, ¿no? Después de la hostia y más después de esa premonición que me da tanto mal rollo. Y aquí, quizás lo más difícil de la trialera que es hacer este giro final, que tienes que ir muy decidido si no te vas a caer como se cayó el señor X. Pero bueno, suspiro de alivio, yo me despido y hasta el jueves que viene. Ahora veis todo lo que os digo. Adiós. ¡No te mates! Bueno chicos, aquí acaba la trialera, el observatorio. Como veis el señor X se ha metido un piñazo. No, lo niega que se haya metido un piñazo. Pero bueno, joder, como renta la doble, como renta. Esto con la normal no lo hacía ni de coña. Pero es que me hubiese quedado al principio. En fin chicos, esto es todo por el duodécimo episodio de análisis de trialeras. Espero que os haya gustado y aquí viene el señor X muy enfadado. Hasta el jueves que viene.